Estuvo compartiendo la novia de Luis R. Conríquez en preguntas y respuestas en donde ella estuvo respondiendo algunas críticas que le hacen últimamente. Como ustedes saben pues la nueva novia de Luis R. Conríquez pues se ha vuelto pues como que pues mucho más en el ojo de todas las que son fan de Luis R. Tanto como a los haters como pues hay muchas críticas que le hacen y pues la verdad es que si tiene demasiadas críticas en donde pues siempre la ofenden diciendo de que pues de que está operada y todo. Así que ella responde si pues en realidad es tanta las cirugías que se ha hecho porque pues ella responde que si se ha hecho varias cirugías pero que antes de operarse pues ella tenía casi similar el cuerpo que tiene ahora. Así que pues ella responde algunas de esas preguntas que le estuvieron haciendo. Así que aquí les estaré dejando las historias que Ivette la novia de Luis R. Conríquez estuvo compartiendo. ¡Suscríbete! 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 Así que pues ahí está amigos alguna de las respuestas que la nueva novia más bien pues que será en unos meses pues ya será papá Luis R. Conríquez ya que ya ha compartido varias veces pues cómo va su panza después de estar embarazada de Luis R. Conríquez. Y que además pues ella últimamente pues pone fotitos al lado de Luis R. Conríquez y es que hace algunos días estuvo surgiendo pues ahí una controversia de que Luis R. Conríquez estaba conviviendo con su esposa, su ex esposa Karen Caro. Así que obviamente muchos estuvieron pues ahí como que apoyando a Karen Caro que se encontraba ahí con ella y que pues hasta indirecta se tiraban así que ¿qué opinan ustedes?